¿Cómo estás Débora? Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la convención fue todo un suceso porque le estaban esperando cuáles eran los resultados, sobre todo si había un apoyo a seguir con el gobierno de coalición, con Cambiemos, o si tomaban otro tipo de posición en el radicalismo. Claramente, dentro de los 314 convencionales que estuvieron presentes, es más de la mitad, es decir, 261, hay otros números también, 241 votaron a favor y bueno, un pequeño porcentaje votó en contra y... 14, por ahí fueron. 14, los cuales, y algunos estuvieron ausentes. Hay una figura muy importante dentro del radicalismo que es Ricardo Alfonsín, hijo, que bueno, estuvo muy pocos minutos y se fue. Bueno, eso llevó a que muchos de sus correligionarios más cercanos tenían una posición bastante hostil, hubieron insultos, pero no se llegó al nivel de Gualeguaychú, en donde sí volaron sillas y hubo una situación mucho más compleja. Pero bueno, lo interesante es que la Unión Cívica Radical, como partido histórico, recordemos que es uno de los primeros partidos que se crea en nuestro país, mostró una actitud de escuchar a todos los convencionales, se escucharon varias las posturas, sobre todo a dos figuras mendocinas, bueno, el presidente es el gobernador, Cornejo, y bueno, es una buena muestra de republicanismo, porque ustedes saben que las convenciones en varios partidos de otros países se realizan, y bueno, la Unión Cívica Radical es un partido que cumple con esa tradición, y bueno, y hace estas convenciones para discutir temas trascendentales para el partido, obviamente. Ratificaron la pertenencia al frente político, a Cambiemos, pero dijeron, muchachos, hay que abrir un poco el abanico e invitar a otras fuerzas políticas. Exacto, lo que propone la gente de la Unión Cívica Radical, por lo menos el arco mayoritario de ese partido, es ampliar, o sea, esto es una postura que estaba impulsando también, por ejemplo, Martín Lustó, de ampliar el espectro de fuerzas políticas, como el GEN, el Partido Socialista, en el caso de Cornejo, él desea también atraer a Alternativa Federal, porque considera que tiene enfrente a un competidor muy fuerte, que es la fórmula Fernández-Fernández, y considera que la acumulación de diversas fuerzas políticas le va a poder permitir a un Cambiemos más amplio, poder competir y obtener la victoria en las elecciones. Bien, ahora es importante analizar qué pueden pensar desde el otro lado, desde Alternativa Federal se reúnen hoy, si es que no están reunidos ya, ¿Qué haremos? Bueno, las figuras más importantes como el gobernador de Córdoba, que obtuvo, como dijimos la vez pasada, una victoria aplastante, se ha convertido como en el principal vocero de Alternativa Federal, también se encuentra el gobernador de Salta, y también, bueno, tenemos la figura de Pichetto, que son las tres figuras como más representativas, porque Sergio Massa no se sabe qué es lo que va a decidir, o sea, ¿hacia dónde va? Hacia dónde va, porque también él arrastra un porcentaje de votos muy importante, entonces, yo creo que se tiene que definir bien, quedan tres semanas para la presencia. ¿Consideras que puedan incluirse al pedido, o puedan acceder al pedido de Cornejo? Yo creo que primero están midiendo cuánto suman entre ellos, y si los números no le dan, puede, puede haber alguna sorpresa, pero creo que hay mucha especulación todavía, sobre todo porque se había plantado la idea del plan B, pero algunas encuestas le están dando al presidente una victoria en segunda vuelta, al actual presidente, entonces, cada vez está más reforzada la idea de que él va por la reelección. Así que, creo que primero van a reunirse, van a agotar la instancia de ver cuánto porcentaje obtiene, o estimativamente cuánto pueden obtener, en base a las encuestas que están realizando diferentes consultoras, se están moviendo muchísimo con las consultoras, y en base a eso van a ver qué hacen. O sea, yo creo que va a llegar hasta el último día, y ahí vamos a saber cuáles van a ser los candidatos. Claro. Débora, te invito a que veamos un pequeño fragmento de lo que sucedió ayer, en la Convención Radical, con uno de los más combativos, podríamos decir, o crítico al presidente Mauricio Macri, que es el gobernador actual. Estaba muy eufórico en su discurso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a verlo y después lo analizamos. Sí. Está en dificultad en el mundo actual, lo está en los países centrales, y lo está en nuestros países hermanos latinoamericanos, y lo está también esa dificultad para alcanzar la movilidad social ascendente de los individuos, donde el hijo de un obrero puede ir a la universidad y el de la universidad puede progresar en la escala económica, producto del esfuerzo. Esa movilidad social ascendente que está en dificultades en el mundo y que está hackeada por el populismo en Europa, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, no es solo un problema de otros países, lo es también del nuestro. En la Argentina con dificultades superiores, si no alcanzamos acuerdos básicos en la Argentina, no produciremos la riqueza necesaria para una distribución más equitativa de la misma. Si no alcanzamos esos acuerdos básicos acerca de legislaciones modernas que permitan la creación de riqueza y la distribución eficaz con un Estado inteligente y no con el Estado bobo que tenemos en la actualidad, no lograremos esos objetivos, porque es más difícil aún en el mundo que vivimos y la Argentina no está exenta de pelear ese ascenso social, ese ascenso social individual en el marco de un país que tiene una crisis económica recurrente y que no... Bueno, allí estaba, ¿no? La palabra del gobernador de la provincia de Mendoza, presidente del partido, combativo, de hecho dijo tendríamos que discutir la estrategia política de cara a las elecciones cara a cara con el presidente Mauricio Macri, se refería obviamente a toda la cúpula de la Unión Cívica Radical, ¿no? Exacto. Lo que hemos visto en estos años de gestión que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri es que la Unión Cívica Radical realmente no ha tenido un protagonismo, no ha tenido protagonismo en las decisiones más importantes. Sí un apoyo parlamentario, sí ha obtenido el apoyo de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica que es el partido que lidera Elisa Carrió para tener apoyo parlamentario en proyectos de ley que se estaban discutiendo y que pudieron lograr el oficialismo imponer gracias a ese apoyo. Ahora, en las decisiones del Ejecutivo siempre ha estado la figura de Marcos Peña que es una de las figuras políticas a la cual Cornejo le tiene bastante recelo, podemos decir, no coincide con muchas ideas, muchas decisiones. Pero es el que manda, dicen muchos, ¿no? Muchos dicen, es prácticamente la mano derecha del presidente Mauricio Macri y lo que está reclamando y exigiendo Alfredo Cornejo básicamente es que sea algún referente radical e importante y trascendental esté en esta coalición y que tome también decisiones y que se vea la figura del radicalismo. Y que acompañe la fórmula con el presidente también tiene esa intención. Exactamente, hay una especulación en cuanto a quién podría acompañar a Mauricio Macri. Se han dicho muchos nombres, por un lado dicen Alfredo Cornejo, por otro lado dicen Martín Lustó, por otro lado dicen Sanz también, que ha sido un referente del radicalismo muy importante y que formó, que fue una pieza fundamental para que el radicalismo apoyara al PRO y formara Cambiemos en el 2015. No sé si Cornejo Débora se decida finalmente por acompañar esta fórmula, pero que ha tomado relevancia y protagonismo a nivel nacional el gobernador, eso es indiscutible. Es que eso es indiscutible más que nada por el apoyo de los convencionales que votaron a favor de seguir en Cambiemos. Recordemos que en Gualeguaychú, en Entre Ríos, cuando se discutió esta postura de estar o no en Cambiemos, hubieron 184 votos y ahora se consiguió 270, o sea, fue muy alevosa la diferencia aún estando en estas circunstancias, porque, a ver, las discusiones de la convención radical también hay que tener en cuenta que responde a las necesidades porque no es algo aislado, o sea, pasan determinadas situaciones políticas económicas en el país que llevan, ¿no es cierto?, a replantearse qué hacer, si seguir con esta gestión o no. Entonces, es muy importante que hayan fijado una postura, que hayan fijado la agenda y exigirle al Ejecutivo que, si bien ellos acompañan, haya una serie de condiciones que tienen que cumplir. Bien. Débora, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias.